guardo una preciosa imagen de mi madre delante del espejo preparándose para ir a echar la partida con las amigas al club de jubilados del barrio el club fue su tabla de salvación más de una vez era entrar y se le iluminaba la cara a veces yo la acompañaba al taller de costura o a los bailes ella solía decir que gracias al club había viajado un poco eran otros tiempos ahora no paramos recuerdo que solía pensar que esos centros estaban bien para mi madre pero que a mí no me pillarían allí ni loca y ya ves casi un cuarto de siglo después aquí estoy claro que hoy esos centros no son los mismos ni se escriben igual los centros socioculturales de mayores han sabido crecer con las personas desde hace muchos años se reinventan día a día y nos impulsan a que nosotros también lo hagamos este mismo centro en el que tantas tardes pasó mi madre es hoy el lugar en el que yo encuentro respuestas a mis inquietudes que no son pocas a mis 70 años tengo ganas de aprender y siento que puedo aportar muchas cosas desde aquí puedo hacerlo con seguridad y confiar mi hijo que ya no es un niño y mis nietas que si lo son empiezan a interesarse mucho por alguna de las cosas que hacemos su abuelo y yo puede que dentro de unos años sea también para ellos y es que los centros sociales socioculturales de mayores serán lo que las personas queramos que sean con opciones al alcance de cada uno hoy mismo tú también puedes encontrar uno de los 15 centros de la red al lado de tu casa tan abiertos inquietos solidarios positivos y activos como tú no 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 no